Muy buenas tardes desde la ciudad de la Alhambra, si yo te he visto, estamos aquí otra vez en un torreón, y nos hemos juntado aquí un montón de gente, vamos a hacer un vídeo de trabajo que han traído aquí algunos aficionados, y nos hemos juntado aquí un grupillo de gente, que me llama Prezi, ya está todo arreglado, bueno porque lo que decía, aquí seguimos. Ha sido este, ha sido Prezi, si le tengo un cabronado, pero que no ha sido culpa mío, cojones. Lo ideal es que estoy diseñando tranquilamente un poquito, un poco, y luego en la estación siguiente, porque ya sabes que era largo, tanto fue yo otra vez, porque no otra vez a crecer, pues a todos se le ha hecho otro tipo. Ya sabes hombre, estamos ante esto. El mes de marzo, el mes de abril, que es la época digamos, más o menos lógica de trasplante, en Granada no es lógica, porque en Granada con la tecnología, en el mes de marzo, somos capaces de reclamar, pero, digamos para orientarnos. Está tocado. Entonces... A ver camarada. Si yo quiero grabar. Cada árbol se trasplanta... Estaba dando un vídeo. Esto tiene buen pulso. Decía que cada árbol se trasplanta cuando llega su primavera. Sabemos que, por ejemplo, lo que son los almendros, en el mes de enero ya tienen la flor. Entonces, el almendro no lo vayas a trasplantar en marzo. Los trasplantas cuando viene su primavera. Su primavera viene a 1º de enero, a 1º de febrero. En ese momento es cuando tienes que trasplantarlo. En el tema de la poda, pues se hace antes de que, cuando ya la savia está más tranquila, más quieta. En el mes de noviembre, diciembre, el árbol no sufre, porque la savia va más lenta por el frío, por todo este tema. Y sobre todo los caducos, que en otoño, cuando otoñan, y se le ponen esas hojas tan bonitas y esas historias. Luego ya, la savia va solamente manteniendo todo. Si lo poda, no le hace daño. Lo que echa ahora, o sea... Si es el mismo árbol, cuando llega y lo poda en el mes de junio, a la savia... Por eso habéis visto muchas veces que sale un poco de sellante, de selladora o algo, para que no le entre. Y por ahí nos dieron la pantalla. Entonces ahora, bueno, volvemos otra vez a lo que nos ocupa hoy. Y es que lo que queremos demostraros un poquito es... que veáis de donde había un seto ahí, que no era nada... 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 Saluda a Prezi. Buenas tardes, vamos a empezar a robar. Ya era hora, después de 20 años... no era nada... Hay un troce que... Hay un troce que... Tiene la tijera, o en más si tienes este mirador. Vamos, como que no... Porque cantifla, ¿no? Pero al principio, por ejemplo, un árbol de esos, lo que hay que hacer es una ciencia. Para verle un poco la salida de toda la rama, el tronco... Toda la ramilla que esté muy cerca del tronco... Todo lo que se limpia para ir viendo que diseño se le pueda. Exactamente. ¿Ves? Eso es lo que está haciendo Juanjo ahora... para que veamos... como he dicho al principio... Veamos el tronco. ¿Que haga otro? No. Mira que... ¿Ves? Ahí... no vemos nada. Ahí no vemos nada, ¿verdad? Ahí está nada. Vamos a ver cómo lo dejamos. Ahora va a quitar todas las ramas que están para abajo, primero. Luego, una vez que tenemos nosotros... ya vemos el tronco, vemos la cosa, habéis visto lo que está haciendo él. Está mirando a ver cuál es la cara del árbol y la espalda. No sabemos el frente. Entonces, tienes que ya cortar, diseñar, alambrar de lo que te... según la posición en la que te gusta a ti ver el árbol. Siempre... Ahí tenéis, por ejemplo, ese pino. Dale media vuelta para que vean. A este. Para que veáis. O sea, desde donde lo estás viendo... Mira, ve... Así ya lo ves de otra manera. Y si le diera otra media vuelta, lo ves de otra manera. ¿No? Entonces... Ahí de esa manera ya no ves el tronco. Esa no sería su cara. Esa no sería su cara. Esa pronunciada para allá. Pues nosotros queremos ver... El tronco es lo que nos dice que es un tronco. Y luego, las curvas que tiene, nos dice el tiempo que tiene, la corteza. Vemos la corteza si es más dura, más blanda, más nueva. Entonces, ya él nos tiene que contarle eso. Por eso hay que ir mirándolo. Hay que ir viéndolo. Y decir... Aquí esto no me gusta. Esto sí me gusta. Esta no sé qué. Esta no sé cuánto. Claro. Cada uno tiene su gusto. Su gusto propio, ¿no? Pero independientemente de eso, hay unos estilos que ya están definidos, ¿no? Que son múltiples, pero bueno, los básicos son el retroformal, el informal, el semicascada, el cascada, el inclinado... Aquí hay muchos maestros. Una burra, dos gafas y tres caras. Este es el señor youtuber. Si lo conocéis todos. Hay muchos estudios. O sea, cada uno te va diciendo cómo trabajar. Tranquilo. Tú me dices a mí el nervio. Es que tenemos el principio. Vamos a ver. El principio es la tranquilidad y la paz. Por favor. Por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Eso es lo que ha dicho. Sí, sí. Pues ya, pues aplícate el cuento, cabrón. ¡Ay, piiii! ¡Piii! ¡Piii! Es que vaya tela, ¿eh? Esto se supone que es para relajarse. Está estresado. Mira, está sacando la hormiga de fuera. Como metas un dedo ahí, te quedas sin... Ahí hay de todo. Que parece una carrera, chicos. Relajaros, ¿eh? Vamos a enseñarlo con... Como... 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 Una bola. Ah, la bola esa de... De... ¿Qué tiene esto ahí? ¿Qué tiene esto ahí? Hostia. Ten cuidado que son las... Son las africanas, ¿eh? Esas que muerden. ¿Las africanas? Sí, pero las africanas, pero... Pero ahora mismo... Que muerden, que muerden. Que muerden. Tiene el mismo brazo del tronco. En esta altura... En esta altura... En esta altura... Me ha apalancado a mí el selfie... Y de esta hora tú... Toma, si te la devuelvo... No sé. No, gracias. No, gracias. Ah, quiero descansar un poquito. ¿El qué? Ahí está, corta ahí. Una proceder al... Al sortido de los arbolillos. Estamos con el tibote. Saltamos a ti... Para... Para que no te toques de primera. Y... 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 Y seguimos con los demás. Así empiezas tú con el número que estás. El 7. El 7 no. El 8. El 8. El 8 tampoco. Nosotras? No, ellos aquí han venido de 4. No, no. El 6, tampoco. El 3, tampoco. El 1. 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 Vaya... Vaya... Vaya un... Un sorteo cutre. Un sorteo cutre. No es cutre nada. Que le ha tocado mi niña, hombre. El 1. Vaya la rima cutre. Yo también tengo... Esto es carnaza, eh. Carnaza aquí para mi Youtube, eh. Vale. Yo me extrañaba. Digo, no tanto. Vamos a hacerlo. Jajaja. Eso ha sido... ¿Qué es? Eh... Juan Jesús, hazle entrega del arbolito. Las fotos. Bueno. Tú todos los días que vengas aquí tienes que llevarte un árbol. Todos los días. Cada vez que vienes te llevas un árbol. Todo bien. Esta ni esta es de ella. Sí. Ya lo sé que es de ella. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Lo tendré que cuidar yo. Claro. Tú todavía llevas algo de aquí. Pero es por imposibilidad. Venga, el siguiente. El siguiente. El siguiente. Ya tuvo un perro nueve años que era de ella. Te lo tengo que cuidar yo. El siguiente. Pues ese va a ser otro perro. Mira. El siguiente. Empezáis vosotros. Que es lo que os falta por... Este hombre. Y... Otra vez. El nueve. Son tres. El Nova. Es tres Nova. Di otro número. Venga. El cuatro no es tan poco. Di tu otro número. Yo el ocho. Mira. Ya está. Ya está. Anda, mira. Mira que bien. Anda, mira. Jajaja. Bueno, ya está. Ha sido... Entrega tu arbolito. Ha sido muy repartido. Míralo. No, ya está terminado. Jajaja. Toma, toma, toma. Eso sí que es el country. Toma. Un aplauso. Bueno. Bueno, ya está. Ya lleváis todo el mundo árboles. Jajaja. Bueno. Pues entonces es para que no vayas con la zona vacía. Hola, ¿y ahí? Lo que se hace. ¿Cuál es la cola? ¿Cuál es la cola? ¿Cuál es la cola? ¿Cuál es la cola? si veis el vídeo lo podéis hacer igual hay un vídeo que sale como se hace la coquedama ha venido justo todo el mundo lleva la planta mira ya que han venido y ya no han aguantado no mira ahí esto lo que ha hecho con carmelo que es cubrirlo de muco con hilo y poner un platillo tiene una coquedama ayer ayer hice un vídeo que saldrá en el canal ahora te lo digo bueno en un canal Manolo Félix Gonzaya Aficionado el youtuber y hay varios vídeos ahí salen como se hace las coquedamas tú llevas el árbol, tú llevas la planta, tienes el asesoramiento de la cebuche yo nunca he tenido que me regalen tantas las cosas así esto es privado, esto no lo voy a grabar voy a llevar solamente esta bandejita que tenemos aquí Chaorín que es internacional pero poco más, no vas a oír la gente, solamente la mesa son las 10 de la noche y bueno, nos espera aquí un buen día venga, hasta luego